y está la plaza manu amigo como está hoy vienes tú y yo ya sé por qué vienes porque hoy día toca un capítulo más de lima gastronómica hoy día que nos toca conocer querido manu el pollo bróster peruano en donde pepe pico y para explicarles cómo llegar a pepe pico primero estamos aquí exactamente en la esquina de la plaza mayor de lima palacio gobierno está aquí al costado y nuestra queridísima y bella municipalidad se encuentra aquí al otro lado nos encontramos en girón de la unión y vamos a caminar hacia chabuca así que vamos a acompañar y chicos ya estamos aquí en la esquina doblamos a la izquierda y allá cuatro casitas más allá se encuentra pepe pico vamos y ahí en la puerta está el señor diler que está el señor diler para los que no saben muchachos el señor diler es el administrador del restaurante y quien el día de hoy nos va a explicar un poquito más cerca de este nuevo concepto que tal mi estimado juanjo como está buenas tardes qué gusto tenerte el día de hoy con nosotros y gracias por visitarnos a ustedes muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su restaurante señor diler y cuéntenos un poquito más acerca de este concepto el tiempo que tienen aquí trabajando ya dos meses mi estimado juanjo aproximadamente acá ya posicionados en lima venimos desde huancayo en sí es una fusión de sí a base de la línea fastbook y la línea de restaurante porque tenemos personal anfitriones de servicio que brindamos un servicio personalizado a cada uno de nuestros invitados una vez que nuestros invitados pasamos por el área de caja para generar la orden en sí no entonces lo atiende la señorita karim qué tal señorita karim cómo está un gusto toda coqueta ella así es efectivamente siempre amabilidad que nos caracteriza a cada uno de nosotros para cada uno de nuestros invitados no una vez que generamos y ya el cliente genera su pedido con ella se lo asignamos al número de la mesa que puede sentarse cómodamente y tenemos personal capacitado para llevarle su producto que ordenó a la mesa hoy día nos va a enseñar usted el procedimiento de cómo preparar un riquísimo bruster peruano al estilo de pepe pico procedemos a echar las al engrudo que ya está preparado es un engrudo especial un secreto de la casa que no sé no se puede divulgar agua hervida leche algunas especies y ahora tercer paso y el procedimiento vamos a darle una pequeña amasada así como si estuvieras haciendo pan exacto pero en este caso es pollo no estoy acá es como una es una harina también con especies secretos de de la casa uy no pero esto huele rico huele exquisito tiene que salir de este modo miren la textura muchachos la cocina tiene que estar a 350 grados a 350 grados lo introducimos al aceite caliente le damos un pequeño sacudón para que las piezas no se trencen entre sí no se unan mientras que se va cociendo eso vamos preparando las papas entonces acudimos así y las introducimos al aceite esto va a estar en tres minutos la papilla ya está aquí lista a ver muchachuelos su salsita la espera fue gloriosa se ve contundente muchachos ahora vamos con el emplazamiento de emplata como de esa manera pollito brosher sus papitas con las cremitas y esto se ve del y del y del y así que muchachos ya vamos sin más preámbulos ay 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 diosito lo que viene ahí señor dealer qué tal cómo está muchísimas gracias señor dealer ya tenemos aquí enfrente este riquísimo potaje cuéntame un poquito más acerca de qué se trata este combo y cómo se llama un pepón así es una oferta pepón ideal para dos personas no cuatro piezas de pollo brosher su guarnición de papa frita su arroz chaufa y de complemento tenemos plátanos dulces muchachos y así más preámbulos vamos a lo que vinimos es crujiente no se siente seco y se siente ese saborcito como de casa así que yo le pongo un 10 muchachos en definitiva tienen que venir a visitar pepe pico y verdad lo más importante lo que a la gente le importa y le gusta saber el precio señor dealer mira esta promoción está 34 90 usted me podría indicar los horarios de atención para que las personas sepan y tomen nota y vengan a visitar aquí pico miércoles y jueves estamos de 1 a 10 de la noche y los días viernes sábado y domingo de 12 el mediodía hasta las 10 ahora sí me despido con ganas muchachos y feliz porque tengo comida riquísima aquí adelante mío muchísimas gracias señor dealer por habernos abierto las puertas del restaurante y hasta una próxima chicos así que nos vemos bye